Hoy es 19 de agosto y es día de San Juan Eudes. En 1601 vivía en Rí, Normandía, que estaba en Francia, un granjero llamado Isaac Eudes, casado con Marta Corvin. Como no podían tener hijos, al cabo de dos años de matrimonio, ambos esposos fueron en peregrinación a un santuario de Nuestra Señora. Nueve meses después tuvieron un hijo, al que siguieron otros cinco. El mayor recibió el nombre de Juan y desde niño dio muestras de gran inclinación al amor de Dios. Se cuenta que cuando tenía nueve años, un compañero de juegos le abofeteó. En vez de responder en la misma forma, Juan siguió el consejo evangélico y le presentó la otra mejilla. A los 14 años, Juan ingresó en el colegio de los jesuitas de Caen. Sus padres deseaban que se casara y siguiera trabajando en la granja de la familia, pero Juan, en que había hecho voto de virginidad, recibió las órdenes menores en 1621 y estudió la teología en Caen con la intención de consagrarse a los ministerios parroquiales. Sin embargo, poco después determinó ingresar en la congregación del oratorio, que había sido fundada en 1611 por el futuro cardenal Pedro de Vérule. Tras de recabar con gran dificultad el permiso paterno, fue recibido en París por el superior general en 1623. Dos años más tarde, se desató en Normandía una violenta epidemia de peste y Juan se ofreció para asistir a sus compatriotas. Vérule le envió al obispo de Cés con una carta de presentación en la que decía, la caridad exige que emplee sus grandes dones al servicio de la provincia en la que recibió la vida, la gracia y las órdenes sagradas, y que su diócesis sea la primera en gozar de los frutos que se pueden esperar de su habilidad, bondad, prudencia, energía y vida. El padre Eudes pasó dos meses en la asistencia a los enfermos, en lo espiritual y en lo material. Después fue enviado al oratorio de Caen, donde permaneció hasta que una nueva epidemia se desató en esa ciudad en 1631. Para evitar el peligro de contagiar a sus hermanos, Juan se apartó de ellos y vivió en el campo, donde recibía la comida del convento. Al descubrir en Juan Eudes una impresionante capacidad para predicar misiones populares, el cardenal Berble le dedicó a apenas ordenado sacerdote a predicar por los pueblos y ciudades. Predicó 111 misiones con notabilísimo éxito. Un escritor muy popular de su tiempo, Monseñor Camus, afirmaba, yo he oído a los mejores predicadores de Italia y Francia y puedo asegurar que ninguno de ellos conmueve tanto a las multitudes como este buen padre Juan Eudes. Las personas decían de él, en la predicación es un león y en la confesión un cordero. San Juan Eudes se dio cuenta de que para poder enfervorizar al pueblo y llevarlo a la santidad era necesario proveerlo de muy buenos y santos sacerdotes y que para formarlo se necesitaban seminarios donde los jóvenes recibieran muy esmerada preparación. Por eso se propuso fundar seminarios en los cuales los futuros sacerdotes fueran esmeradamente preparados para su sagrado ministerio. En Francia, su patria, fundó cinco seminarios que contribuyeron enormemente al resurgimiento religioso de la nación. Con los mejores sacerdotes que lo acompañaban en su apostolado, fundó la Congregación de Jesús y María, o Padres Saudistas, comunidad religiosa que ha hecho inmenso bien en el mundo y se dedica a dirigir seminarios y a la predicación. En su trabajo, se molestó cuando vio los refugios inadecuados para aquellas prostitutas que buscaban escapar de esa vida. En sus misiones lograba el padre que muchas mujeres se arrepintieran de su vida de pecado, pero desafortunadamente las ocasiones las volvían a llevar otra vez al mal. Una vez, una sencilla mujer, Magdalena Lamy, que había dado albergue a varias de esas convertidas, le dijo al santo padre al final de una misión, usted se vuelve ahora a su vida de oración y estas pobres mujeres se volverán a su vida de pecado. Es necesario que les consiga casas donde se puedan refugiar y librarse de quienes quieren destrozar su virtud. El santo aceptó este consejo y fundó la Comunidad de las Hermanas de Nuestra Señora del Refugio para encargarse de las jóvenes en peligro. De esta asociación saldrá mucho después la Comunidad de Religiosas del Buen Pastor que tienen ahora en el mundo 585 casas con 7.700 religiosas dedicadas a atender a las jóvenes en peligro y a rehabilitar a las que ya han caído. Este santo propagó por todo su país dos nuevas devociones que llegaron a ser sumamente populares, la devoción al corazón de Jesús y la devoción al corazón de María y escribió un hermoso libro titulado El admirable corazón de la madre de Dios para explicar el amor que María ha tenido por Dios y por nosotros. Él compuso también un oficio litúrgico en honor del corazón de María y en sus congregaciones celebraba cada año la fiesta del Inmaculado Corazón. Otro de sus libros se titula La devoción al corazón de Jesús, por eso el Papa San Pío X llamaba a San Juan Eudes el apóstol de la devoción a los sagrados corazones. Redactó también dos libros que han hecho mucho bien a los sacerdotes, El buen confesor y El predicador apostólico. Murió el 19 de agosto de 1680. Su gran deseo era que su vida y su comportamiento se pudieran repetir siempre a lo que Jesús decía, mi padre celestial me ama porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Juan Eudes es uno de los muchos santos de los que gozamos e intentamos parecernos, pero nuestra vida tiene cosas materiales, situaciones o debilidades que a veces no nos dejan amar y ayudar, pero sabemos que siempre podemos voltear a ver el sagrado corazón de Jesús y el corazón de nuestra madre María y en nuestra pequeñez intentar imitarlos. San Juan Eudes ruega por nosotros y por nuestro corazón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.